Tú y yo caño yo ven, miento ni lo muere Sacarle peor con leca, de que goche se ale No me llengo oche, baby, de que la razón de ver Sacarle peor con leca, de que goche se ale No me llengo oche, baby, de que la razón de ver Si me llengo oche, me llengo oche, baby, de que la razón de ver No me llengo oche, baby, de que la razón de ver No me llengo oche, baby, de que la razón de ver No me llengo oche, baby, de que la razón de ver Tú y yo caño yo ven, miento ni lo muere En el domino muere, sacanle piovolega, y que guste siempre, no me jengo mucho, maybe, y que valla son tuye.